¿Qué es la Universidad? A incorporarle a ese proyecto todo lo que puede hacer nuestra universidad de la mano de ciencia y técnica, de la mano de institutos como el INTI para fortalecer lo que este proyecto nacional y popular que vivimos todos está queriendo incorporar a nuestro país, que es un desarrollo autónomo, un desarrollo sostenible, un desarrollo que apunte, digamos, a incorporar la tecnología, pero la innovación también, desde el punto de vista de lo que es América Latina. Porque pensamos, creemos y sostenemos que el conocimiento científico y tecnológico sirve en la medida que atiende a las necesidades de la gente. Y la ciencia existe como solución a los problemas del hombre. Este mundo en el que hoy vivimos, más preocupado por promocionar el consumo que por entender las necesidades de la gente, nos da un mercado cuya producción debe ser colocada de manera inmediata. Y las empresas se dedican a producir bienes que no están pensados en función de las necesidades de la gente. Esa economía deshumanizada necesita que surja una nueva economía, más humana. Si tenemos a alguien con necesidades básicas insatisfechas, y ese hombre se puede transformar en un agente de esa economía, con capacidades de producir, de transformar materia prima, de generar valor agregado, ese hombre está humanizando y esa economía es humanizada porque surge a partir de las necesidades mismas del hombre, llevando a un plano de la macroeconomía mundial, diríamos que eso es lo que ocurre en Latinoamérica en estos tiempos. Nosotros, desde el sector científico-tecnológico, aportaremos parte de los conocimientos, pero también sabemos que existen muchos conocimientos profundos, endógenos, que están en la sociedad, que seguramente están acá en José C. Paz. Avanzar junto con el Estado en una metodología de gestión asociada, y eso se hace en conjunto, conformando en conjunto un sujeto colectivo, y eso lo vamos a hacer. Y a nivel del conocimiento, se estima que América Latina ha exportado, la diáspora de profesionales, científicos y tecnólogos, es de aproximadamente un millón cien mil en los últimos treinta años. Es necesario entonces estos espacios de reflexión que nos permitan un aprendizaje mutuo, porque reitero, nosotros no tenemos todas las soluciones, pero entre todos lo podremos hacer. Que la cuestión de la economía no es una cuestión dada, sino que es una construcción con hombres, con ideologías y fundamentalmente con intereses, en donde las ganancias sean para el bienestar del hombre. Economía social, solidaria, popular, es una cuestión de relaciones comerciales genuinas, de mercados y de métodos de producción. Nuevamente, que la economía tiene mucho que ver con el trabajo. ¿Qué dice hoy el Banco Mundial? En el Banco Mundial ya no hay una economía de los tres factores, sino una economía de los tres sectores. Un sector social, que le llaman ellos, o mal llamada también sociedad civil, que tiene también una economía propia que se tiene que autorreproducir. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres se la banquen solos, digamos. Nos interesa mucho a nosotros como universidad seguir lo que se llama en esta localidad el polo productivo, que es una experiencia muy interesante de pasaje de planes sociales a la construcción de industrias productivas para la reproducción, precisamente, de ese Estado ampliado. No nos decimos sector porque lo empoderamos en tanto sujeto. Por eso, para nosotros, empezar a hablar del sector social de la economía empieza a tomar cuerpo como alternativa frente a la crisis. Estamos asistiendo en los últimos dos años a los núcleos duros de pobreza tratando de traccionarnos con políticas orientadas a la autogestión asociativa porque estamos frente a situaciones de personas de enorme situación de vulnerabilidad social donde la precariedad laboral es un anhelo, todavía ni siquiera la experimentaron, y donde es muy difícil trabajar con las personas en términos de la recuperación de sus saberes. Las municipalidades son los más cercanos, los que están en primera medida claramente cerca a las necesidades y a los reclamos genuinos de los vecinos. Las universidades públicas, que son las usinas del conocimiento, se genera la producción de alimentos sanos en cantidad y en calidad para generar el dinamismo de las economías regionales. Nosotros creemos que la forma de construir un modelo agropecuario con cómo construimos diseño de políticas públicas en el mundo rural que tienen que ser diferenciadas. Es por eso que estamos trabajando hoy con los senadores para poder lograr una ley de agricultura familiar, un hecho inédito en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!